Qué gusto de poder tenerles en esta Masterclass. Propuesta de valor, un tema interesante y por supuesto fundamental en nuestro proceso. Acompáñenme. Nuestro objetivo será conocer qué es una propuesta de valor dentro de nuestro proceso. Nuestra meta será describir esta propuesta de valor con cada uno de sus componentes, para que al final podamos tener la competencia mínima necesaria que será identificar los elementos de esta propuesta de valor para que podamos tener claridad sobre la misma. Iniciemos con nuestra Masterclass. Iniciaremos en este caso definiendo lo que es una propuesta de valor. La propuesta de valor es una herramienta esencial en el marketing que resume el valor distintivo que una empresa ofrece a sus clientes, proporcionando una razón convincente para que los consumidores elijan su oferta por encima de la competencia. Qué interesante. Y indudablemente eso nos pone en la línea de claridad. ¿Por qué? Porque una propuesta de valor efectiva va más allá de la simpleza de describir lo que ofrecemos. Tenemos que comunicar una visión convincente, una promesa clara, atributos diferenciados y despertar emociones en nuestros clientes potenciales. Déjenme un poco hablarles sobre eso. Cuando hablamos de lo que es una visión, nos estamos refiriendo que la visión es la imagen a futuro que tienes para tu producto, servicio o marca. Es una descripción inspiradora, ambiciosa de cómo imaginas tu oferta transformadora en la vida de tus clientes y cómo va a cambiar el entorno del mismo. La visión crea una dirección a largo plazo. El segundo componente sería la promesa. La promesa es lo que te comprometes a ofrecer a tus clientes. Debe ser específico, realista y alineado con la visión. La visión describe los resultados que los clientes pueden esperar al utilizar tu producto o tu servicio. El tercer elemento será los atributos. Los atributos son las características y cualidades únicas de un producto o servicio. Representa cómo se cumple la promesa y respalda la visión. Si usted ve, hay un hilo conductor. Estos atributos son los que diferencian tu oferta de las alternativas en el mercado. Y esto hace una diferencia sustancial. El cuarto elemento de la propuesta de valor es la emoción. Indudablemente, las emociones son lo que conectan a tus clientes con tu propuesta de valor. Las personas toman decisiones basadas en cómo se sienten, por lo que es esencial despertar una emoción positiva y, por supuesto, no una emoción negativa. Puede ser una sensación de seguridad, confianza, satisfacción, felicidad o cualquier otro sentimiento que quieras asociar con tu marca. Al final, es importante que sepas al imaginar una propuesta de valor que comienza con una visión audaz en un mundo transformador por tu producto. Esta visión crea expectativas emocionantes y luego tu promesa entra en juego explicando cómo tu producto cumplirá esas expectativas. Tus atributos únicos respaldan esta promesa detallando cómo tus características específicas marcarían la diferencia. Y finalmente, las emociones que evocas añaden la profundidad a la propuesta conectando a los clientes con una experiencia que va más allá de lo funcional. Qué bueno que hayas estado en esta Masterclass.